Llegó la edición de los 18 Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, que dará inicio este sábado en el cual Guatemala dirá presente con un contingente conformado por 122 atletas, que durante 15 días competirá en 16 de las 34 disciplinas deportivas convocadas por la Organización Deportiva Bolivariana. Los atletas nacionales buscarán enaltecer el azul y blanco en los deportes acuáticos, disciplinas de clavado, sinado sincronizado, badminton, boliche, canotaje, ciclismo, BMX y de pista, gimnasia artística y rítmica, karate, racquetbol, patinaje de carreras, tiro con arco, tiro deportivo, tiro de caza, tenis de mesa, squash y vela. La ceremonia de apertura será este sábado programada para las 5 horas de la tarde en horario guatemalteco, en el Estadio de la Unidad Deportiva Bureche. Luego el domingo se activará la competencia de squash con la fase de grupos, en el Parque de Raquetas, tiro con arco con la ronda de clasificación en compuesto y recurvo, en el Estadio Parque La Equidad, gimnasia artística femenina en el Coliseo Menor, nado sincronizado con la rutina de solo técnico en el complejo acuático del Parque Deportivo Bolivariano y el tiro deportivo y con armas de caza en Cali. Esta es la segunda edición en la que Guatemala acude a una edición de Bolivarianos Absolutos, tras Trujillo 2013 en Perú, donde se alcanzó el sexto puesto en el medallero con una cosecha de 18 oros, 23 de plata y 35 de bronce, con un total de 76 preseas.